Una noche después del diluvio que dejó a San Pedro Sula, literalmente bajo agua, parece que la población en áreas críticas golpeadas por la fuerza de la naturaleza no aprendió la lección y volvió a dejar su basura sin preocuparse de las consecuencias que esa falta de responsabilidad representa. Vecinos de la 13 calle, una de las áreas más afectadas por la inestabilidad climática, lamentan que se vuelvan a cometer siempre los mismos errores. En la mañana, autoridades locales realizaron una inspección por barrios y colonias afectados por el diluvio. Sin embargo, horas después se impuso la fragilidad de la memoria y la basura volvió a las calles. Eso es algo que pudimos constatar. En vías aledañas como la primera avenida y cuarta calle de esta ciudad, ni vecinos ni residentes en la mayoría de los casos limpiaron sus cunetas sumergidos en la indiferencia o quizá en buen tiempo para lamentarse a la espera de una inundación más destructora que la vivida hace apenas algunas horas. Gracias. 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 Gracias.